Sonido famoso, fantástico, enorme, 966, sonido Vegamix, sonido dinero latino, el mero pesudo, sonido Dabster, sonido Eclipse, mi compadre, espérenlo próximamente, el Luisillo Poderoso, sí señor que hoy nos está acompañando. Y bueno, este es otro tema nuevecito que queremos dedicar a las cámaras oficiales de los sonidos en México, el poderosísimo Dexter y el poderosísimo En Movimiento TV que hoy nos está acompañando. Tema nuevo, disco, estreno. El Poderoso, en Movimiento TV. ¡Hoy suena la pumbia, que le toque hueva! ¡Llegamos a los tines! El Mierzo Poderoso. Vamos a llenar la pista jóvenes, recuerden que después de 3, 4 meses nos volvemos a ver, llenamos y reventamos la pista para Tutti y Tocamandotis a Chabres de Ritmo. ¡Hoy suena la pumbia, que le toque hueva! 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 La banda marihuana, la banda marihuana, ya te vuelvas marihuana padre, el papá no goce, pero todos los chicos huiden, huiden, huiden con papá, pa. Echenle sabor, para los táxicos, los táxicos del sabor, y viene para eso, viene para todos los activos, MTTG, MTTG. Un saludo para el Churubaco, este Churubaco Martínez, y Mano Sano, la fequina Mabiluna O, trial, pa, pa, pa. Y quiénes saben cómo se quiere la banda. Después de tanto tiempo, hoy nos volvemos a ver los rostros. Para mi pueblo, el más abrazo La que debe petir en mi escala El crucito pide y el joven de Pepe El poderoso, que no me se mantiene Con el grito de guerra Y lo que le dan, que nunca más más Sonido famoso, ya no me toca La vida poderosa es el vaticán Guerra, guerra, guerra Échenle sabores Y viene tu yo, y viene para el pepe Y todos los remetes, y todos los remetes Plus, el maraco, Spani Las tamburas, los mojarra y Brian de la puta El infango, Kevin, y a Benítez, a la justinita Y lleva a Jesús y su tío El amo y el Roberto, lleva chotes Y las torres de velas para el rasgo Y ese jovenazo Y ese jovenazo Es más poderoso Ya llegaron todos Lóxicos del sabor Y como se cocina esa puja Y viene el pebol y no se no se La papísima Esa casi marco y le va a saber El bueno México Es el día del sabor La papísima La papísima Gabi, 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 y ese es Baby Hoy Es el día de la plaquita La chiquita de los homos Pavo bonito Sabor Échale ganchito Ya llegaron todos los zapatitos Esta noche Quiero que se motive, toda la condición grisadora, los pequeños coladieros, las herpasas perigotizadas, Marina Muñeca y Alex Elibán primero, Mariguerano, este noche, con el grito, el grito de guerra papá, al estilo. Con la mamadita si eres poderoso, con la mamadita si eres poderoso, yo digo we, ustedes dicen we, we, we. Ya se va la rola, pero aquí no se, que se ve que el pojo, 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 que se ve que el pojo. Este putocito es el cojo de San Lorenzo Chauzico, por primera vez, Rodríguez Fernández, en el de Parayobis, Michelangelo es el famoso Cajas, y toda la bandota hoy, y todo el grupo técnico. De mi compara y saliera escribirse, que bueno, ya está echando cotorreo también en esta noche. Gracias, continuamos. Bueno.